A todos los papás, estos son los papás, son los tíos, los primos, los hermanos, son todos, ¿ok? Y el líquido que está aquí adentro, como está de rojo, es el amor, el amor. La java son las personas, el rojo es el amor, ¿ok? Y aquí tengo un vaso, este vaso va a representar a todos los niños. ¿Quieren este vaso? Los niños y las niñas, porque fíjense. Esta java, por ejemplo, cuando papá y mamá nos dan un abrazo, un beso, eso significa que mamá nos quiere, ¿sí o no? Entonces, eso significa que nos da amor, ¿sí o no? Nos da amor, ¿es da poco de amor? Cuando nos abrazan, nos besan, cuando, por ejemplo, nos compran las cosas que queremos, también eso le muestra que mamá y mamita los quieren. También, por ejemplo, cuando te regaña, porque a los que no les guste que les regañen y que les llama la atención, si te regañan es porque papá y mamá no quieren que nada malo te pase y por eso te regaña. Te regaña porque te quiere y porque te ama, porque no quieren que nada malo te pase. Entonces, eso también significa amor. Por ejemplo, cuando ustedes presentan a sus juguetes, a sus amigos, a sus hermanos, cuando ayudan de la casa a mamá, a papá, eso demuestra que ellos quieren mucho amor. Y también ustedes, levanten la mano a todos los que quieran, a su papá y a su mamá, levanten su mano. ¡Ándale! ¿De qué manera les demostramos a mamá y a papá que los queremos? Díganos. ¡Ayudándolo! ¿Qué más? ¡Dar un abrazo! ¡Obedeciéndoles! ¿Qué más? ¡Haciendo lo que debemos! ¡Muy bien! ¿Qué otras cosas? ¿Cómo? Regalar cosas también. Le damos cosas a papá y a papá. Entonces, le demostramos a mamito y a papita que la queremos, ¿sí o no? ¡Oh, qué culo de eso! Pero ¿saben una cosa? O sea, a veces, hay cosas que nosotros nos evitamos. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos. ¡Hasta un poco la música! Cuando nosotros nos enfermamos, ¿cómo nos ponemos? ¿Verdad que nos ponemos tristes? ¡Sí! Y no queremos que nada nos hable y que nadie nos toque. Porque estamos enfermos y no queremos que nadie nos hable. Entonces decimos, ¡Ay, papá! ¡Déjame! ¡Que no sé qué! Pero papá te quiere cuidar y no quiere que nada malo te pase. Y por eso te cuidar cuando estás enfermo. Entonces, fíjate, mira. Cuando tú estás enfermo y papito te dice, chiquito, toma tu medicina. Y tú. ¡Ah! Entonces, aunque papá y mamá te quieran curar, te quieran dar tu medicina, tú como estás molesto, mira, el amor no es muy bien. También, cuando por ejemplo te quieren que inyectarte, hay que hacer algo, entonces mamita dice, tienes que tomar tu medicina, entonces mamita te quiere demostrar amor, pero el amor no es bien. Cuando ustedes hacen cosas malas, ¿bien? Hacen cosas malas, entonces eso hace que el amor no entre y entonces el amor no puede inyectar. Y cuando ustedes están molestos y están así, ¡eh! ¡Ya me hables! ¡Ay, me regañas mucho! ¡Yo mejor me quiero ir de mi casa! Y a veces decimos cosas que lastimamos y herimos a papá y a mamá con nuestras palabras. No me hables, ya no te quiero, que no sé qué. Empezamos a decir esas cosas cuando estamos molestos y ¿saben una cosa? Sin darnos cuenta, empezamos nosotros también a quitarles que sí, amor. Y entonces, ya no hay amor. Hagan todo su carita triste así. Yo les voy a decir algo. Fíjense que, a pesar que ustedes se sientan tristes, a pesar que ustedes muchas veces sientan que nadie les quiere, porque a veces nos sentimos solos, ¿verdad? A veces sentimos como que nadie nos entiende y nadie nos hace caso. Por ejemplo, a veces a mí me molesta. Tienen que jugar con papá y mi papá. ¡Tengan su teléfono, ¿verdad? Pongo sus novelas, no tengan su novela. Y su teléfono, ¿verdad? No tengo que jugar, zapas, ya no voy a jugar con ellos. No quiero. Entonces, a veces yo me siento solo. ¡Levanten su mano que no les he sentido solo! ¿Verdad que sí? ¡Váganla! O a veces, ¿saben qué? A veces tengo que jugar en la calle. Y nadie quiere jugar conmigo. ¡Nadie! ¡Ah! ¡Tú estás solo! ¡Tú estás! y me rechazan no, tú no, tú no y entonces no quieren jugar conmigo y me pongo triste con lo que quieren jugar conmigo ¿verdad que no podemos tristes? o nos rechazan, es que no sirves para nada que eres un tonto, todo te sale mal y nos dicen muchas cosas ¿verdad que sí? pero te voy a decir algo hay alguien que está pendiente de todo lo que tú haces y te ama mucho y ¿sabes una cosa? él nunca se va a olvidar de ti a pesar que tú estés pasando a lo que estés pasando en tu casa, donde quiera que tú vayas hay alguien que te ama cuando tú te sientes más solo nunca olvides esto hay un padre que siempre está arriba en los cielos esperando que tú le digas Dios, ¿sabes una cosa? sé que he hecho cosas malas delante de ti, pero yo lo que tú me te aflores, y dice Dios que él nos escucha, y ¿sabes una cosa? nosotros nos acercamos a él y le pedimos perdón, dice la Biblia que él derrama su amor sobre nosotros y nos llena de amor y cuando nosotros decimos Dios entra en mi vida quiero que tú seas el medio de mi vida empieza otra vez a cumplir el amor ¿sabes una cosa? nosotros también tenemos que ser agradecidos a decir a Dios ¿sabes qué Dios? te agradezco por todo lo que tú has hecho ¿cómo le podemos agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros? diga, alabando lo que más orando lo que más ¿cómo? adorandole entonces estas cosas cuando le cantamos venimos de la iglesia empezamos a cantarle empezamos a demostrarle que le amamos y también ese amor nos hace demostrarlo a nuestros papás también y demostrarle que le queremos y que le amamos porque es un Dios no quiere decir que Dios nos regale amor la Biblia dice que Dios es para que nosotros podamos estar amor ¿a quién necesitamos dentro de nosotros? a Dios yo quiero que en esta hermosa tarde le demos un fuerte al aplauso a Dios ¿sabes? yo quiero hacer algo bien especial en esta tarde yo quiero que levanten la mano todos los niños que vinieron con su papá y su mamá mire qué vamos a hacer los que vinieron con su papá y con su mamá que estén mucho atención vayan corriendo con él con su papá y con su mamá y y tráiganlo aquí al frente los que no trajeron a su papá y su mamá no se muevan que en este lugar los que trajeron a su papá y a su mamá y los que no no se muevan ok si vinieron a su papá traiganlo aquí al frente los que no no se muevan los que no vinieron a su padre o a su mamá no se preocupen yo quiero que todos los hermanos los que organizaron este evento se acerquen a un niño, a una niña que sabe que no pudo venir a su papá y a su mamá pero muy invitada esto es lo más importante, maestras pastor, pastora hermanos, hermana si tú no tienes hijos, te venides a la iglesia acércate a un niño, a una niña y traerla perfecto no quiero verle un niño solo esto es lo más importante todos los niños, las niñas hermanos, los que organizaron este evento las maestras, acérquese a un niño que sabe que no pudo venir a su mamá y a su papá y a los invitados, vayan a ir acérquese a un niño o a una niña por favor yo quiero la ayuda de todos de todos, los papás, de todos vengan, acérquese más aquí al frente, vengan, acérquese más aquí para mejor andarle a esa mano acérquese más acérquese más eso muy bien que bonito no queden ni un niño solo todos los niños con alguien todos los niños abracen ahí a cinco, a seis, a siete no importa yo quiero que todos los niños tengan alguien ahí a su lado ok ahora bien fíjense que vamos a hacer si es tu hijo si es tu hijo yo quiero que hagamos algo bien especial en esta tarde yo quiero que la persona que tú tienes al lado si es tu hijo yo quiero que le regales un beso y le digo hijo, te amo te quiero mucho hazlo, hazlo y si no es tu hijo y eso es imitar a tener un abrazo y sabes otra cosa quiero decirte que hijo soy tu amiga y quiero decirte que te amo y que voy a estar conmigo cuando más lo necesites y háblame con él ok y los niños los niños denle un beso a mamá y a papá dile mamá papá te amo dale un beso a mamá y a papá dile mamita papito gracias por todo que me ha dado gracias a la salud ¿sabes por qué? porque quizás mañana no puedes tener la oportunidad de poder hacerlo y hoy tenemos esta bendición de pedir a estos niños a nuestros niños a su lado fíjense les voy a decir algo quizás tú en el día de niño tú deseas recibir un regalo bien especial y a lo mejor tú esperabas recibir no sé un regalo que es el ateo o que tanto querías se le daban o quizás el regalo que tú esperabas recibir era algo más grande de lo que tú vas a recibir pero te voy a decir algo a veces nosotros no recibimos lo que queremos y no porque nosotros lo merezcamos porque a veces pedimos cosas muy caras y papito y papita nos pueden dar y ellos se esfuerzan mucho por trabajar se esfuerzan mucho por hacer las cosas pero a veces no es muy caro lo que pedimos que nos pueden dar si ellos tuvieran si ellos tuvieran el dinero y tuvieran el tiempo o las facilidades de comprarnos lo que nosotros queremos yo estoy seguro que papita y mamita te lo compran pero sabes una cosa a veces es muy difícil comprarle eso a los hijos no te voy a decir algo quizás el regalo que tú vas a recibir tarde o temprano se va a echar a perder si te regalan un dulce tú abres el dulce lo comes y ¿qué le va a pasar el dulce? se gasta si te regalan un carrito lo estás jugando lo chocas y luego ¿qué pasa por el carrito? se echa a perder y lo tiramos ¿cierto? de una muñeca si te regalan una muñeca le estás peiné y peiné y peiné ¿y qué le va a pasar a su pelo? se va a caer va a quedar la pelona y ¿dónde va a costar? la vas a tirar ¿ves? si te regalan no sé un carro de batería a una muñeca de batería no estás juega y juega prende su mano ¿qué le va a pasar cuando se gasta la batería? ya no va a caer y se va a echar a perder ahora yo les pregunto a ustedes ¿quisieran tener un regalo que nunca se acabe? ¿verdad que sí? pues ese regalo lo pueden tener y ese regalo porque lo pueden dar tu mamá y tu papá porque ese regalo nunca se va a acabar y nosotros tenemos que valorar eso no es tan importante el regalo sino la intención con la que lo dan tus papás es por eso que siempre es bueno valorar lo que papá y mamá nos dan ahora ¿sabes una cosa? quizás tú no tienes a la mejor papá y a la mejor mamá porque son seres humanos y cometen errores pero tú no sabes lo que ellos pasaron cuando eran unos niños como tú tú no sabes qué vida ellos llevaron y a veces es muy difícil los papás poder expresar ese amor porque ellos nunca pudieron recibir ese amor de sus papás y aunque ellos se esfuerzan porque ellos dicen mi papá y mi mamá me maltrataron y no quiero que mis hijos pasen por eso y se esfuerzan papá y mamá por darte lo mejor porque no quieren que nada malo te pase y no quieren que tú sufras lo que ellos sufrieron porque ¿sabes una cosa? a veces nuestros papás recibieron muchos golpes de la vida maltrados ofensas quizás a muchos de nuestros papás les dijeron que no servían para nada que eran un bruto que eran inútiles los pegaban los maltrataban y esas heridas se quieran en el alma y muchas veces nos cicatrizan ¿sabes por qué? porque no hemos sabido dejar que Cristo obre nuestra vida esas heridas que muchas veces tenemos en nuestra alma no las heridas y cuando nos caemos nos lastimamos no hay heridas que nos dicen y nos lastiman en el corazón que muchas veces nos quieren hay una respuesta para esas heridas y la respuesta está en la Biblia dice la palabra de Dios que cuando Cristo fue crucificado dice en la Biblia por sus llagas nosotros fuimos no dice que nos curó y nos dice que nos vendó dice que nos sanó de todas nuestras heridas es decir que ya no tenemos por qué sufrir más porque todo nuestro dolor todo lo que nuestro pasado nos está atormentado en la cruz fue clavado porque dice que ya llegó nuestras dolencias y también dice la palabra de Dios dice que todo aquel que viene a Cristo las cosas viejas pasaron es decir tu pasado quedó en el pasado porque a partir de ahora las cosas son hechas nuevas hay una nueva oportunidad para ti papá para ti mamá hay una nueva oportunidad para ti porque si hoy tú respiras Dios te quiere dar una nueva oportunidad para que tú te acerques a él a veces nos sanamos porque hemos sabido perdonar al que nos lastimó es por eso que hoy la invitación es pedir perdón perdonar a todos aquellos que nos lastimaron un papá una mamá un tío una tía un vecino un hermano alguien que nos siguió y que nos lastimó y que hasta ahora no podemos perdonar pero si queremos sanar nuestra alma y poder expresar ese amor necesitamos perdonar para que Dios pueda entrar en nuestras vidas yo quiero que si tú hoy deseas de todo tu corazón ser sanado y quieres tú permitirle a Dios que entre a tu vida cierra tus ojos y levanta tus manos no te va a pasar nada no te vas a caer para atrás no te va a caer nada del cielo no te va a ocurrir nada es una razón que tú vas a hacer con Dios personal y olvídate de que estás a tu alrededor si es tu destino no importa eso es lo que tú vas a hacer con Dios levanta tus manos cierra tus ojos levanta tus manos cierra tus ojos y yo no sé si tú estás agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida no sé si tú estás agradecido porque hoy tienes una familia unos hijos tu trabajo no sé si Dios te ha dado fuerza para seguir adelante porque quizás no ha sido nada fácil la vida que has llevado quizás has pasado por cosas muy difíciles por trabajo has luchado por deudas quizás ha sido muy difícil la situación pero quiero decirte que hoy Dios te quiere sanar yo quiero que tú cierres tus ojos y le digas a Dios y que le pidas a Él porque si tú lo pillas hoy puedes recibir lo que tanto anhelas hoy es que puede dar ese mejor regalo que no se acaba que tú deseas de todo corazón porque dice la palabra que si nos acercamos confiadamente hacia Él y le pedimos vamos a recibir porque está la puerta de nuestro corazón y Él los va a abrir pero tenemos que abrir esa puerta y Él dice que nosotros vamos a recibir pero si pedimos y no recibimos es que solamente pedimos por nuestros propios deleites es decir para que nosotros nos gocemos y nos gloriemos pero yo quiero que hoy veo ojos arrepentidos veo rostros arrepentidos que quieren pedir paz y sanidad y le dice Señor Jesús ayúdame porque no puedo solo ayúdame a ser una mejor mamá un mejor papá ayúdame a ser un mejor hijo Señor Jesús ayúdame a ser un niño de bien ayúdame a respetar a mis papás ayúdame a ser una mejor abuela un mejor abuelo Señor ayúdame a mostrar a mis nietos tu amor proteja a mis hijos Señor protégalos de todo mal no permitas que nada mal no me pase y tú ora por tus papás Señor Jesús te pido que tú bendigas a mi mamá y a mi papá donde quiera que estén que nunca les corte el trabajo guárdalos cuídalos donde quiera que ellos estén Señor cuida a mis papás guárdalos de todo mal líbranos de tus accidentes Señor Jesús el Señor está aquí escuchando tu oración por el deseo que tú hables con Él yo no sé lo que trae en tu corazón yo no puedo yo no puedo entrar a tu vida pero tú si puedes hablar con Él y expresarle que me ha agradecido tu estar y decir lo que hizo usted la de eso porque nunca me has dejado porque hasta ahora yo puedo tener pan en la mesa porque hasta ahora yo puedo tener ropa para vestir porque hasta ahora me has dado fuerzas para seguir adelante porque hasta ahora hoy puedo respirar Señor Jesús estamos aquí por tu gracia guárdanos y cuídanos de todo mal protege a estos niños en esta hermosa tarde Señor Jesús hoy queremos decirte que te amamos de todo corazón quiero que tú entres en sus corazones y en sus hogares en el nombre de Jesús Amén le da un fuerte aplauso y lo que tú estás haciendo un fuerte aplauso apunto maldito de todo corazón quiero que te lleves este regalo a tu casa ¿sabes una cosa? no cualquier persona organiza este tipo de eventos nos invita a la gente a venir a una iglesia ¿sabes? hay un grupo de personas que si te organizaron todo esto porque te aman porque te quieren y es un gran privilegio porque sabes una cosa hay mucha gente que nos invita a fiestas que nos invita a hacer otras cosas pero yo quiero preguntarte algo ¿dónde quieren que tus hijos estén el día de mañana? ¿en un baile o en una iglesia? respóndeme papá en una iglesia ¿dónde quieren que te haya tus hijos en la cárcel o en una iglesia? en una iglesia ¿peleando ahí en las bandas o en una iglesia? en una iglesia a pesar que nos digan que aquí nos lavan el cerebro y que nos dicen cosas ¿sabes una cosa? ¿cuánta maldad hay ahí afuera? a pesar de lo que le vayan a decir a nuestros hijos ¿qué tan malo es lo que le van a enseñar aquí y lo que le van a enseñar allá afuera? es por eso que lo que dijo ¿cuándo es reunión aquí? ¿carina ayuda? mañana ¿a qué horas? ayúdeme ¿a qué horas? mañana a las 10 de la mañana venga con su familia y luego a las 6 de la tarde mañana a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde venga con su familia ¿sabes una cosa? no es un camino fácil pero no se van a arrepentir este es un camino que nosotros más difícil es estar allá afuera si nos hace rurro pero venga denle la oportunidad a Dios y a las personas de ayudarles y van a ver que juntos las otras son más fáciles pasen a sentarse yo voy a salir repartiendo el nombre ¿quieren más regalos o no? ¡sabes!